El volumen, eh, Virginia Mireles, buenos días. Buenos días, buenos días, este, qué amables por darme la oportunidad de hablar, buenos días a todo el auditorio. Eh, Virginia, doctora, eh, la situación de el doctor José Manuel Mireles, tuvo un accidente aéreo, resultó herido, después apresado, lleva más de un año en la cárcel, lo van a operar, ¿cuál es su condición física y cuál es su condición anímica, psicológica? Sí, mire, la, la situación física es, es grave, para mi gusto es delicado, está muy adelgazado, tiene un mes internado en el hospital del Ceferezo, tuvo una caída ahí en el Ceferezo cuando lo cambiaban de, de habitación, de celda, y este, y se lastimó las vértebras, las lumbares 3, 4 y 5 y la S1, hay compresión de nervio radicular, eh, tiene en puerta una cirugía para descomprimir estos nervios, pero está muy adelgazado. Dice que la comida de ahí del hospital, pues es pura verdura cocida, porque la verdad, usted es diabético, pero no le gusta, entonces yo creo que dejó de comer, y está muy delgado, tiene solución, está en silla de ruedas, no moviliza el, el pie izquierdo, y este, no se puede parar, no se puede mover, y este, le están pasando medicamento muy fuerte, porque dice que los dolores son fuertes, fuertes. Entonces, esa es la condición que tiene, que yo vi el día 18 de junio que, que fui a verlo. Esa fue, esa es la condición. Desde el punto de vista psicológico, te preguntaba, Virginia, por todo esto, el hombre, pues está, está muy deprimido, me imagino. Bueno, pues fíjate que yo también suponía exactamente eso, pero es una fuerza que tiene este hombre, una convicción, que no, no se compara a ver el cuerpo, cómo lo tiene, a, a cómo razona su mente. Me dice que quiere una huelga de tres días, 27, 28 y 29, para, para, este, solicitar que lo cambien a un cerezo, a un ceferezo en Michoacán o cerca de Michoacán, y su libertad, es lo que está solicitando con, con esta huelga de hambre, a pesar de cómo se encuentra su cuerpo, y a pesar de la cirugía en puerta. Se encuentra muy preocupado por la situación del país, dice que ve un panorama negro, se encuentra preocupado por lo que sigue pasando en la tierra caliente, en la costa michoacana, y en general en el país, y lo que también ahorita lo tiene preocupado más que eso, que se va a someter a una cirugía, que las cirugías de columna son muy largas, es que dice que las personas, el equipo que lo va a acompañar, se pone en peligro, porque el hecho de sacarlo del ceferezo, pues se pone en peligro él y los demás, que no le importa a él, qué pase con él, porque a final de cuentas, él se levantó en armas, y él arriesgó su vida, desde entonces ha estado su vida en peligro, pero que las otras personas son inocentes, y que él no quiere que les pase nada. Ya habló con el equipo que va a salir con él, ya les dijo cuáles son las medidas que se pueden tomar, cómo pudieran salvar la vida. Entonces, su mayor preocupación en este momento, pues son las personas que lo van a acompañar, que no corran riesgo. Para mí eso de verdad me llena de orgullo, me llena de amor, me llena de enseñanzas, de ver a una persona que físicamente está tan adelgazada, tan enfermo, pero la mente y el corazón siguen puestos en México, en los mexicanos y en la lucha. Bueno, solamente para recordar a nuestra audiencia, decir que José Manuel Mireles, en el momento en que vinieron las negociaciones con el gobierno para la desactivación, o bien la puesta en orden de los grupos de autodefensa, José Manuel Mireles, el doctor, no fue disciplinado a lo que le pedían, como una reacción política a la problemática de Michoacán, y esto lo pudo haber llevado hasta la cárcel, esta pudo haber sido la causa real de fondo de que hoy se encuentre preso, ¿es así? Sí, exactamente, él sabe, nosotros sabemos, y México sabe que es un preso político, es una persona que sigue rebelde a la situación que está pasando, sigue creyendo que se puede mejorar, mandó un mensaje a todos los mexicanos donde quiera que se encuentren, que es tiempo de crear conciencias para mañana no tener que comprar voluntades y así conseguir la paz en el país, es el mensaje que mando, dice que todos lo vamos a entender, y también mando decir que no se olviden del doctor Mireles, porque el doctor Mireles nunca se ha olvidado de ninguna de las personas. Pues es una, lo que está proponiendo tu hermano, Virginia, es una revolución del intelecto, una revolución de conciencias, para que los mexicanos estemos seguros del lugar a donde queremos llevar a México, y el lugar de donde queremos salir para evitar todas estas preocupaciones de mexicanos como él, como tú, seguramente como tu entorno familiar, como yo, como todos los que compartimos la idea optimista de que este país puede salir adelante. Según tengo entendido, hay una convocatoria para una manifestación en solidaridad con él, ahí en la, este sábado 27, en la Plaza de Armas, en Morelia, a las 6 de la tarde, según tengo entendido, Virginia. Sí, así es, a las 6 de la tarde en la Plaza de Armas, en Morelia, va a estar Hipólito Mora, van a estar familiares de los autodefensos presos, voy a estar yo, este, como oradores, el señor Pablo Alarcón, y esto es fuera de todo política, es una organización que tiene el señor Pablo Alarcón y que hizo favor de hacer la convocatoria. Eso va a ser el sábado 27, y el domingo 28 vamos a iniciar un ayuno afuera de la PGR en Morelia, Michoacán, también. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, solidarizándonos con él, y que no pase desapercibida la injusticia, el coraje, la impotencia que tenemos de ver pasar un año. No es celebración, es protesta, y es solicitar la libertad de él. ¿Cómo va el asunto del amparo que le habían otorgado al doctor y a los escoltas? ¿Qué me puedes decir de esto, Virginia? Me habla del amparo que echó abajo la PGR el día 22 de abril. Sí, la PGR apeló para que se evitara su liberación, y él en el amparo lo que proponía es que hubiera una ulterior revisión por alguna autoridad diferente que determinara al respecto. Sí, así es, ese amparo lo echó abajo la PGR, fuimos a hablar con la procuradora, con la señora Arely Gómez, y nos comentó que iba a estudiar el caso, nos atendió el señor también Gilberto Higuera en dos ocasiones más, y el subprocurador de la CEIDO. Ellos nos recibieron tres veces y estaban estudiando el expediente, hasta hoy no hemos tenido ninguna respuesta, ya pasó un mes, y nosotros solicitábamos que ellos son los únicos que podían autorizar la libertad de él, porque incluso ellos fueron los que echaron abajo este amparo, pero existe otro amparo que se metió cuando le ratificaron la orden de formal prisión, se volvió a meter otro amparo para quitar la orden de formal prisión, y es lo que estamos esperando, ese amparo, el resultado de ese amparo. Esa es una puerta, y la otra el día de ayer inició el desahogo de pruebas y la presentación de testigos del día que lo detuvieron. Nosotros estamos muy contentos porque si esto se lleva a cabo como debe de ser, como se debe de juzgar a un mexicano, mi hermano y los autodefensas y los guardaespaldas tienen todas las de ganar, porque se violaron todas sus garantías individuales. Entonces, pues estamos en esa espera, con esas dos puertas, y con estas protestas que estamos haciendo, pues queremos sensibilizar a las personas del gobierno, a las instituciones que están encargadas y que tienen el poder de sacarlo fuera, de sacarlo libre a él y a los otros, pues que lleguen estas voces y estos gritos y estas protestas hacia ellos y volteen a vernos. Por lo pronto tienes a un hermano que lleva más de un año encarcelado, está en una silla de ruedas, es considerado un preso político, un preso de conciencia, y hasta ahora no hay autoridad que pueda darte el atisbo mínimo, una mínima luz de que el doctor José Manuel Mireles pudiera salir libre después de una detención que para el inculpado resulta absolutamente arbitraria. Así es, exactamente esas serían las palabras que yo utilizaría y así es como nos hemos vivido en este año. No, no, no hemos sido escuchados, hemos hecho montón de cosas, hemos hablado con miles de personas, hemos tocado puertas, hasta hoy no lo hemos logrado. Yo espero de todo corazón que toda esta movilización que se está realizando, pues sí, cause algún efecto, movilice sus fibras de su corazón y de verdad volteen a ver la situación que está viviendo él. Y quiero decirte que el doctor Mireles encabeza una lista larga de presos políticos. Ese sería nada más uno de todos los que quisiéramos que estuvieran fuera luchadores sociales. Quiero agregar también que el doctor Mireles no es enemigo del Estado, no es enemigo del gobierno, es una persona que quiere la paz y como líder pudiera conseguir mucho en Michoacán, incluso desahogar toda la presión que se está viviendo en este momento. Sí, y es un mexicano que quiere a su país, ¿no? Que quiere lo mejor y que se preocupa por México. Sí, así es. Virginia Mireles, voy a estar muy pendiente de ti, de tu hermano, de todo el caso, y te pido por favor, el sábado vendrá esta manifestación, te pido por favor, ahorita Alex te va a dar mis datos, para que por favor cualquier cosa de manera directa a mi Twitter, a mi mail, a mi lo que sea, o a mis colaboradores, estemos en constante comunicación. Quiero que sepas, tanto tú como el doctor Mireles, como la gente alrededor, que en esto no somos nada ni nadie, pero estamos con ustedes y estaremos en esta constante búsqueda de tener una presencia en conciencia con el resto de la ciudadanía. Te agradezco muchísimo estas reflexiones, doctora Virginia Mireles, gracias por tu comparecencia ante este medio, por tu presencia aquí con nosotros. Pues muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad, en este momento pues soy la voz del doctor Mireles, la verdad lo ideal sería que le estuviera hablando, pero bueno, en estas circunstancias no se puede y yo creo que la única forma de presionar y de dar a conocer todo esto pues son ustedes, estoy muy agradecida por toda la difusión que se les está dando y pues estoy a sus órdenes. Pues estoy a tus órdenes también y todo mi equipo de trabajo con mucho entusiasmo afanosamente ha hecho estos amarres para tener esta comunicación contigo y aquí ya establecida, no la vamos a romper hasta que estemos en paz con este asunto que a todos, o sea, yo también me siento junto con tu hermano en la situación y en la condición en la que él se encuentra. Él está preocupado por este país, yo también estoy preocupado por este país y muchos mexicanos que estamos aquí unidos en esta misma condición digital estamos en lo mismo y vamos y tenemos la capacidad de proponer lo mejor de nosotros para que haya esta revolución de conciencias de la que habla el doctor Mireles con tanto patriotismo. Te agradezco mucho, Virginia, te mando un abrazo cariñoso. Gracias, igualmente si quieren mandarme los datos por WhatsApp para tenerlos almacenados, muchísimas gracias y saludo a todo tu auditorio, un abrazo, gracias. Te abrazo querida Virginia, te abrazo con mucho cariño. Ahí está. Presos políticos en México. Yo no veía eso desde el siglo pasado, presos políticos en este país. Miren, las causas y las razones por las que se movilizaron las autodefensas en Michoacán pueden tener un carácter político en algún momento, pero la problemática que detonó a la formación de las autodefensas tuvo una razón de carácter estrictamente social. Gente desesperada tomó las armas y dijo, aquí la delincuencia no pasa. No hay una gran diferencia entre un Hipólito Mora que ya también estuvo en la cárcel o como el americano que también estuvo en la cárcel o como el abuelo Pitufo como también y José Manuel Mireles está en la cárcel muriéndose ahí en una silla de ruedas, está por iniciar una huelga de hambre el sábado para ser trasladado a otro penal en Michoacán, habrá una manifestación pública en Morelia el próximo sábado por la tarde. Sábado, 27 de junio, a las 18 horas, kiosco de la Plaza de Armas, familiares de autodefensas de la costa, sociedad civil, Virginia Mireles, Hipólito Mora, ayudemos a Mireles, escoltas de autodefensas legítimos a salir de ahí. Y aquí una ilustración del doctor Mireles, cuando se podía parar, porque en este momento anda en silla de ruedas. Vamos a un corte sobre Mireles. David Meléndez, el doctor Mireles es ejemplo de la represión que hay en este país, que hay en México. Patti C., doctora Mireles, no nos olvidamos de él, siempre está en nuestro pensamiento, hombre valiosísimo, cabal y generoso, que aún estando en esta situación nos recuerda. Gabriel Garibay, ¿qué podemos hacer más concretamente, doctora Mireles? Pues yo me imagino que si están ahí en Michoacán, en Morelia, pues ir a la manifestación. Y si no, también Lourdes Miranda, qué lástima que este señor Mireles no sea francés, porque seguramente saldría de la cárcel inmediatamente. ¿Cómo la gente no se olvida de nada, eh? inmediatamente, ¿por qué? ¿Por el debido proceso? ¡Qué bárbaro! Hacemos un corte. Regreso aquí con... Trending Topics. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!